Las escuelas abiertas, estamos contentos porque las escuelas están abiertas, los estudiantes están adentro, acompañados por sus docentes, que fue el primer compromiso que asumimos, y bueno, obviamente con la alegría de inaugurar un nuevo edificio como este que estamos inaugurando acá en San Pedro. Pero varios desafíos para este año. Bueno, como hablaba un poco, nosotros tenemos una gestión que está asignada por la búsqueda de la innovación y de encontrar las herramientas para que nuestros estudiantes realmente se convenzan que Misiones tiene futuro, estamos convencidos de que Misiones tiene futuro, que tenemos recursos humanos, materiales y educativos para hacer una transformación de lo socioeducativo y lo socioeconómico de la provincia. Y la herramienta es la educación, así que las escuelas abiertas son clave para que esto funcione. Talón de aquí en el secundario, decía usted, preocupa y mucho esto, ¿no? Y es una preocupación, es algo estructural de hace mucho tiempo, no solamente acá en todo el país, hay una repitencia, un abandono de cerca del 50%, lo que nos obliga a pensar que es lo que no da la escuela secundaria, para que los chicos se queden ahí. Entonces, la escuela de innovación que inauguramos esta tarde, también un nuevo edificio, el segundo en el día que inauguraremos, va en ese sentido, va en actualizar e innovar el modelo de escuela secundaria para que los estudiantes realmente vuelvan a las escuelas y se queden adentro, que esa también es una preocupación. La característica de este tipo del interior de la provincia, ¿se podría trasladar? Por supuesto, por supuesto, porque la escuela es un modelo absolutamente replicable, escalable y posible. Por eso pensamos en eso, pensamos en una educación inclusiva, una educación innovadora, pero que se basa en el mano a mano y en el trabajo que se hace en el aula. Es decir, eso no va a depender de que haya un edificio excepcional o futurista, sino que se pueda hacer en el patio de esta escuela igualmente. ¿Se prevé reuniones con, a ver, dirigentes de sindicatos opositores a UDPM? ¿Sabemos que hay curta ahora en San Vicente, se movilizan en Alem? A ver, nosotros nos reunimos, empezamos el día 13 de febrero una mesa paritaria con todos los sindicatos, con personalidad gremial de la provincia. Por lo tanto, estamos reunidos con todos los sindicatos, sean opositores o no. Digamos, yo decía un poco que nosotros defendemos un principio que es la institucionalidad. Eso significa que yo tengo que respetar la representación de todos no me puedo sentar con quien yo solamente quiera o con quien quiera escuchar. No tengo ningún problema de discutir, siempre en el ámbito del respeto. Todos los gremios que tienen personería están representadas en la mesa y firmaron el acta paritaria de la semana pasada por unanimidad. Por eso hoy empezamos las clases normalmente. Siempre va a haber gente que pueda no estar de acuerdo y respeto todas las opiniones de todo el mundo.